Y hoy entregó su llanto. Pues me ha reído tanto y tanto. Que tengo abierto el anillo. Ya, escucha, bueno. Pero puede que casi, sinceramente... No, 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 no. Escucha. Escúchame, escúchame, escúchame. No, no. Eh, eh, eh. Déjame tomar la baza sentimentalmente. ¿Puedo tomarlo? Bueno. Bueno. No lo estoy haciendo esta vida. En Dios y entre vos y el Dios. Pues tengo que hacerle reír. Puta, me da pena. Quiero llorar. Quiero llorar, wegun. Sí. Aunque tenga la manera. ¿Por qué? Jajaja. ¿Por qué? Con mis primeras vigías. Tengo penas que ocultar. Más que el payaso. Pudiera. Contarte. Ya lo sigas, ya lo sigas. Jajaja. 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 ¿Sabes por qué te digo? Porque yo me río tanto y tanto. Que mi sonrisa. Jajaja. Jajaja. No, tengo que ir a chambear. Si estoy tomando, estoy tomando por ti. Porque tú vives lejos. Tito vivo acá a la vuelta. Yo que vivo acá cinco minutos. Tú vives acá lejos, en el centro de Lima. Estoy tomando por ti. Si no, ahorita puta, vos del trago, me viene al pinche, me voy a mi jato y me echo a dormir para levantarme a las diez, diez y media, once, porque tengo que ir a chumbir. No, te quiero contar nada más. Entonces apúrate, espéjame, te quiero contar nada más. Entonces apúrate, espéjame, huevón. Habla, pero ahora tomando, ¿te parece? Tú sabes que tú sabes que tú sabes que mi chamba. No, 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 no. No hables mi jefa mejor. ¿Qué pasa? No, 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 no. Hace mucho no sentían La música, una música de los cantos, peón. ¿Qué te pongo? Lo que sea, peón. ¿Por qué? Lo que sea, el país de los farolíes. Una piñata, peón. Una música de la canta. Me rompen la piñata. Mamita, mamita. No voy a llegar. Me rompen la piñata. y dicen rompela rompe la piñata rompe rompe la piñata rompela rompe la piñata rompela rompe la piñata turu chututu turu chututu turu chututu turu chututu turu chututu turu chututu no me equivoco estoy de herpeza,no ? a mi soy un vacil ya ve eres payaso pero no se rey Puta, no se reir ni... 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 ni tú mismo te se reirón O sea, tú te consideras payaso, yo te pensé que soy ingeniero Usted eres un payaso, pero puta... tu chichita es un monstruo Oye, dame la mano Tú eres mi pato, no toques medicionales Eh, ojo, lávate la pedo, que huele esa caca, uh No, 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 no...